¿Qué es la proezas de Dios? La proezas de Dios es la proezas de Dios. La proezas de Dios es la proezas de Dios. Después de arreglar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a trabajar a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y, sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo hago el bien? De igual manera, los últimos serán los primeros. Y los primeros, los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo no dar gloria a Dios que permite que tú y yo estemos medidos con el mismo rasero y así lleguemos un poco tarde al Evangelio, al amor de Dios? Así nos tardemos tanto para salir de nuestro mal. Así seamos tan inútiles todavía en la viña del Señor en su reino. Así todavía no hayamos comenzado a trabajar. Sin embargo, gracias al amor de Dios, somos tratados con la igualdad. Somos tratados con el rasero del amor. Por eso, hoy, dígamosle al Señor, nosotros queremos trabajar en su reino, que queremos realmente ser labradores en su viña, que queremos anunciar la verdad, el amor, que queremos trabajar por el bien de los demás, que queremos ser buenos trabajadores suyos en su viña, que nos perdone el haber llegado tan tarde, es decir, el convertirnos tan tardíamente, pero que realmente nuestro amor está lleno realmente de su amor. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.